Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un peludo fiel, juguetón e inteligente, que se siente realizado con la compañía de sus humanos, que tiene una energía inagotable y que tuvo una gran popularidad por sus apariciones cinematográficas. Esta maravilla de peludo se llama Dálmata, y hoy os voy a dar información sobre el carácter, la convivencia, las características, comportamiento, curiosidades, salud e historia sobre su raza. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Origen e historia. El origen del perro dálmata aún se desconoce hoy en día. Las numerosas teorías están basadas solo en suposiciones. Además de Dalmacia, una región de la costa de Croacia, también se habla de Italia, Turquía e incluso Egipto. El dálmata es una raza antigua que se remota al 2000 a.C., época en que ya aparecían perros muteados en frisos y tablillas griegas, trabajando con carros en la antigua Grecia, Roma y Egipto. Características. Los dálmatas pertenecen a las razas de perros de tamaño medio, con una gran resistencia. Los machos llegan a medir entre 56 y 62 centímetros a la cruz, mientras que las hembras miden entre 54 y 60 centímetros. Su peso en machos es de 27 a 32 kilos y las hembras entre 24 y 29 kilos. Esperanza de vida entre 12 y 14 años. El pelaje es duro, corto y denso, de color blanco con manchas negras o marrones, situadas aleatoriamente, y no tiene subpelo. Su complexión es atlética y bien proporcionada, lo que le da un estilo muy elegante. Su delgado cuerpo tiene una espalda fuerte y recta, y unos hombros musculosos. El cuello es largo y también fuerte, al igual que la cabeza. No tiene ninguna arruga. Cuanto mayor sea la definición de las manchas, que sea equitativa su distribución y tamaño, o sea, manchas grandes en el lomo, haciéndose más pequeñas hacia la ingle, más valorada será esta raza. Carácter. Los dálmatas son extrovertidos y amistosos, pero si no se ejercitan lo suficiente, pueden volverse hiperactivos. Los dálmatas son fieles y entregados, y siempre quieren complacer. Les encanta la compañía y hacer payasadas, y tardan un par de años en sentar la cabeza. Casi nunca ladra, solamente cuando es realmente necesario. Su sociabilidad, con otras criaturas además de los humanos, se inclina más hacia los caballos. Salud. El problema de salud más frecuente en esta raza es la sordera, por lo que no está de más realizar pruebas auditivas desde una edad temprana. También tienen predisposición a cierto tipo de cálculos en la vejiga. Comportamiento y convivencia. El dálmata es un peludo de familia, no lleva bien la soledad o falta de atención. Es muy buen compañero de los niños y es muy inteligente. Los dálmatas se sienten muy cómodos en compañía de las personas, y si se quedan solos demasiado tiempo, adoptan comportamientos destructivos o bien se pueden deprimir. Este perro es para alguien que quiera pasar tiempo con una mascota. Estos peludos tienen fama de tener una memoria especialmente buena, y al parecer recordarían cualquier maltrato durante años. Curiosidades. Al nacer los dálmata son totalmente blancos, y empiezan a mostrar los primeros indicios del moteado que los identifica a los 10 o 14 días. Todas las manchas se han desarrollado al cumplir el primer año. Su estrecha asociación con los caballos se debe a que durante mucho tiempo fueron criados como perros de carruajes. En países como Inglaterra, estos perros se posicionaron entre los adinerados, pues estos últimos seleccionaban a los dálmatas como una pieza clave de sus carruajes, para su protección y la de los caballos. También se utilizaba como un perro bombero, porque el llamativo dálmata corría por delante ladrando como si de una sirena viviente se tratase, ocupándose de que el camino estuviera libre. Incluso hoy en día, sirve como compañero de algunas unidades del cuerpo de bombero estadounidense. Alimentación, cuidados y deporte. Ellos necesitan realizar mucho ejercicio para disipar su inagotable energía. Probablemente no sean adecuados para vivir en pisos, salvo si la familia se compromete a dar largos paseos. El mejor lugar en el que puede vivir es aquel en el que pueda jugar y correr. Como tiene un pelo corto y duro, el dálmata no necesita un aseo ni un corte complicado. Basta con peinarlo una vez a la semana con un guante para eliminar el pelo muerto y terminar con un paño suave para estimular el brillo. Es un perro fácil a nivel de mantenimiento e higiene. En cuanto a la alimentación, es aconsejable que su pienso no contenga carnes rojas ni pollo. Lo mejor en muchos casos es darle piensos compuestos de salmón y patata y siempre tenerle a su alcance abundante agua fresca. Y hasta aquí amigos esta información, si te ha gustado darnos un like y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo video.